Estás por irte a dormir cuando sientes una corriente de aire frío en tu habitación. Te parece raro ya que habías cerrado la ventana. Prendes la luz y ves a tu perro mirándote fijamente desde la ventana abierta del cuarto. Ese brillo en sus ojos te hipnotiza. En el canal hablamos sobre los skinwalkers o cambiapieles. Estos brujos o seres extraños que pueden tomar la forma de cualquier animal que deseen. Encontré más videos extraños sobre este tema, pero mucho más turbios. Mi perro estaba poseído por skinwalker. Una mujer nos cuenta que está sola con su bebé en un auto. Y le da mucho miedo saber que cerca de ella pasan cosas muy raras. En estos momentos estoy muy asustada. Estoy en el carro con mi bebé. Mi esposo vino a un estudio de grabación y yo decidí quedarme en el carro con mi bebé. Porque me da vergüenza. Pero hay un perro del tamaño del mundo. Y él sabe que hay alguien aquí dentro del carro. Entonces él se está acercando. Como está grande pone sus patas así y alcanza la ventana, el vidrio del carro. Y mueve el carro. Y está bravísimo ese perro. Pero pues mi bebé está asustado. Y yo también. Ahorita a ver si lo puedo mostrar. A ver si se acerca. No creo que se alcance a ver. Pero me siento como en una película de terror. El perro se para aquí en la ventana y se asoma. Papillito para ver si lo alcanzan a ver. Dios mío. Me miro. Me miro, me miro, me miro, me miro. Ay, Dios. Dios, 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 Dios. Son dos. Son dos perros. Ahí está uno. Estoy asustada por mi bebé. Que se asusta mucho a cada que el perro se brinca para acá, para el carro. Nos cuenta que antes de grabar, uno de esos perros se trepó a la ventana del auto. Sus miradas no parecen amigables. ¿Qué harían ustedes en esta situación? Imaginen estar manejando por la ruta en la noche, cuando notan que un perro se les acerca. Esa cosa desapareció sin dejar rastro. Quizás solo quería saber quién era ese hombre. Una chica nos dice que todas las noches, un búho se acerca a la ventana de su habitación y se la queda viendo un buen rato. En ocasiones, la mira mientras duerme. Pero un día, la chica decidió grabar al animal, ya que sospechaba que algo muy turbio estaba pasando. Y no se equivocaba. Esa cosa no era un búho. Cuando el supuesto animal se va, podemos ver cómo en la parte de abajo se mueve una sombra. Pero claramente eso no es una sombra, sino que parece el cuerpo de una persona. Alguien con cara de búho estuvo espiando a esta chica por días. Ese caso me dio escalofríos. Pero no tantos como estos videos que encontré donde podemos ver animales actuando muy raros. Come on, are you a skinwalker? Hey, excuse me. Nada. Are you doing dishes? I hope so. Red. Solía creer que la historia del perro comiendo con cuchara era absurda. Hace tres días este gato apareció en mi casa. Nunca lo había visto, pero intenta abrir la puerta de mi casa. El hecho de que sepa cómo abrir la puerta, pero que aún no tenga la fuerza para hacerlo, me da un poco de miedo. Porque sé que va a crecer, y tal vez cuando tenga el peso suficiente, podrá hacerlo. Bien, un hombre se encontraba manejando, esta vez de día. Pero por qué vio a un niño solo en la ruta? Bro, what in the ever-loving shit am I looking at right now? Dude, this kid's coming up on me. Like... Hey, buddy. Are you okay? You can't be out here. Where's your mommy? Hey, buddy. Holy shit, dude. What is the fuck? Este niño puede estar perdido, aunque actúa bastante extraño. Algunos lo comparaban con Ricker Webb, un niño que se perdió en el bosque por un par de días y lo encontraron con esta mirada. Lo turbio fue que lo encontraron a más de 3 kilómetros de su casa. ¿Cómo un niño tan pequeño puede recorrer esa distancia en un bosque? Además, hubo una fuerte tormenta el día que se perdió, pero claramente él no es Ricker Webb. Recordemos que los Skinwalkers pueden tomar la forma de humanos. ¿Qué opinan ustedes? En un video anterior, hablamos sobre estos perros husky siberianos que actúan fuera de lo normal, llegando a dar mucho miedo. Hoy encontré el video de un chico que tiene como mascota a uno de estos perros. Y la gente no dudó en decirle que su mascota es un Skinwalker o un Nahual. Siéntate. Oye, te están diciendo mucho Nahual, ¿eh? ¿Qué tienes que decir al respecto por qué te están diciendo Nahual? ¿Nada? Muchos comentarios de que eres un Nahual. Una cámara de seguridad captó como un perro se transforma en un hombre. Miren la grabación y ya hablamos de esto. Es muy raro lo que pasa acá. Me recuerda a otro video de una cámara de seguridad en donde vemos que un gato se transforma también en un hombre. Aunque ahora les voy a contar la verdad sobre esto. En la grabación vemos como este supuesto perro o Skinwalker se levanta rápidamente. Pero encontré otra parte del video. Fíjense como un auto de policía se detiene en ese lugar y apunta a otro auto. Ese es el vehículo de nuestro Skinwalker. Que no es más que un tipo quien se tiró del auto en movimiento para escapar de la policía. Por eso es que vemos que se choca y se detiene ahí. Él era el conductor. Creo que hay que darle un Oscar por su forma de disimular. Si les gustó el video me ayudan mucho con su like y si se suscriben para más contenido. Ya casi llegamos a los 500.000 suscriptores. Una locura. Les agradezco mucho el apoyo que están dando al canal. Y quiero que sepan que yo leo todos sus comentarios. Claramente no puedo responderlos a todos pero me encanta leerlos. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.